Mira lo que ha salido Si queréis ver el vídeo de cómo está saliendo abajo tenéis el directo ese de ahí, pero vale nos han salido aquí unos billetes nos han salido dos mil pelas y estos dos billetes de mil que están pero como nuevos, como recién sacados de el cajero doblados y puestos aquí ya un montón de moneditas billetes de otros sitios marcos alemanes han salido estos móviles de aquí, este móvil de ahí esto que es un receptor satelital los cargadores del móvil un reloj esto para medir las pulsaciones del corazón esto de aquí, un chaladro por ahí fotos cosas que no sirven para nada hola, estoy en otro de esos trasteros míos este en concreto es bastante grande ha costado 500 dientes así que por lo menos 500 dientes de aquí tenemos que sacar si no estamos en la ruina bueno, al momento se va viendo una bicicletilla que ya he visto que la venden por unos 100 euros de segunda almendra esto yo creo que es un compresor con 30 euros o 40 esto yo tengo a quien vendérselo ya estas cositas de mecánica ya voy teniendo algún contacto por aquí por Alemania que es lo interesante para por ejemplo venderle todas las herramientas y toda la escalera estas cositas de aquí por eso ya ya sé que me lo va comprando al final es tener contactos claro pues si no la gran mayoría no tiro a la basura así que voy a ir abriendo cajas y si queréis verlo completo estoy aquí en directo vale porque esto va a durar mucho además voy con mi coche pequeño así que voy a tener que hacer pero como está al lado de mi casa esto pues aunque haga 70 viajes bueno yo creo que esto sea yo creo que van a ser 5 o 6 viajes pero es que estoy al lado lo puedo ir haciendo con calma con 2 o 3 días lo haciendo directo ahí tranquilamente y no tengo prisa si me sirve de contenido pero bueno 500 eurillos deberíamos de sacarle para recuperar ¿se podrá? ¿no se podrá? ya que no le sé vamos a ver va primero voy abriendo cosas y os voy enseñando lo que es basura y lo que no vale pues ya he sacado algunas cosas fijaos ha salido una sierra dentrífica unas motosierros con sus aceites y sus cosas aquí dentro de esta cajita ha salido un cortadientes cortacésped esto de aquí que no sé qué es esto que son una vajilla pero va a la basura esto es para cortar setos la bicicleta esta de Ketla esto que yo digo que es un compresor pero no sé esto de aquí para la sujeción como se llamaba un torniquete ¿no? una caja de herramientas con algunas herramientas esta escalera ha salido por aquí un toldo digamos aquí ha salido un montón de ollas sarténes hombre igual me viene bien a mí alguna no sé hacerme una sopa hay una olla a presión y todo a ver ¿qué más hay? oh creo que hay dos ollas a presión oye está malo hay dos ollas a presión y aquí hay cosas vintage aquí tenemos en esta bolsa una cámara antigua de fotos de carrete revueflex y lleva varios objetivos en próximos vídeos pues lo veréis también os dejo mi ebay por abajo por si alguien quiere algo pero también tiene mi teléfono por si acaso bueno pues si me contactáis por el whatsapp pues hago un precio descuento al menos lo que son los compresores la bici y todo eso a España no lo voy a poder enviar ¿sabes? pero de cosas de estas sí aquí hay objetivos también lleva dos o tres objetivos de esos aquí lleva una cámara de vídeo antigua parece la de regreso al futuro también hay un discman sony y nada por aquí hay pues unas lámparas de exterior un termómetro y aquí hay más vajillas y más vajillas bueno pues sigo mirando de momento bien las herramientas y eso ya tengo que me lo compre pues bueno si nos hay alguna cosilla más yo creo que ya recuperaríamos vamos a ver venga puede servir esto es un consolador enorme o bueno no sé lo que es aquí hay un barquito que se va a comer la basura aquí hay algo más para los peces lo guardo pero ese barco yo lo doy por muerto por basura me puede haber salido basura que sería este corto de césped para las esquinas esta esto vintage también para una cámara de fotos que sería la que hemos visto antes que va con la maleta esa y todo y todo esto básicamente pues cosas que a mí no me interesan son todo vasos platos más platos vajilla cosas de estas o sea esto se va a la basura directamente y eso también se va a la basura así como el cartón aquí hay unos cuantos cuadritos pues más cositas están saliendo desde aquello que habíamos visto ha salido otra caja de herramientas aquí está a ver si la puedo con una sola mano una caja de herramientas con sus tornillos sus interruptores un relé estos son de Wittmiller estos lo vendía yo Dios mío hace un millón ah de Omron si los de Omron que recuerdos yo vendía estas chimbadas hace un millón de años de Omron arriba la cajita ha salido no sé si lo había enseñado antes un montón de ollas creo que sí que lo he enseñado no antes las ollas las ollas las he enseñado esto es un aparato que da de comer automáticamente a los sagrados peces está nuevo vale alguno me puedo quedar para sortear o algo así pero la otra es basura y aquí hay otra caja que prácticamente pues tiene cuatro destornilladores unos interruptores y distintos tornillitos y herramientas diversas pues ahí está yo creo que ya tengo para cargar basura el primero lo que voy a hacer es tirar basura y luego ya bueno ahora son las 10 de la mañana y entre hoy y mañana pues me llevaría lo bueno en teoría vale así que voy a ir decidiendo qué es basura todo eso seguro bueno lo dejo al lado del contenedor de vidrio y la gente pues lo coge y se lo lleva a casa ha salido esta colchoneta que esto también para mí es basura está ya como podrido no me interesa después ha salido básicamente eso de ahí que es basura también no me interesa a esto bueno para el ebay para plastificar papeles pues va bien para el sagrado ebay esta plancha a la piedra para el ebay también va bien y vamos a abrir esta alegremente todo a ver qué hay qué montoncillo de mierda más bueno hay mira cosas de pascua huevos ya tendrían que haber cosas de pascua huevos en teoría bueno para cosas de pascua unos conejitos ahí hay un huevo aquí hay otro huevo de cristal a ver qué más sale aquí a ver si hay algo para el ebay mira esta mierdecía para el ebay vale una mariposa tiene pila va con energía solar para el ebay me sirve ahí va esto difícil de vender una cosa de estas a no ser que vaya al mercado a venderlo a un euro por internet chungo esto también no vale la pena dos euros y medio aunque el otro tampoco aquí pues hay algo de cristal otoño pone ahí a ver qué tienen de otoño las calabazas para decorar el jardín una bruja calabazas para decorar el jardín también esto no se puede vender a no ser que sea en el mercado si un día me animo al mercado pues ya tengo bastantes cosas para ir hombre esto es una máquina de coser si funciona mola la última vez que me salió una la vendí super rápido sabes así que creo que una máquina de coser ¿no? Toyota no sé si están todas las piezas tengo que estudiarlo la verdad es que se venden bastante bien por lo menos la que me salió la puse y ¡pum! me la compraron enseguida así que esperemos que estén todas las piezas y que se pueda vender máquinas de coser máquina de coser ahí abajo estará ¿no? hay un cable cable de alimentación llevará un pedal pedal esto hace falta aquí están las instrucciones y esto pues nada esto basura pero la máquina de escribir de coser no sirve tengo que mirar el precio a ver cuánto es me voy a hacer un viaje ya a llevar toda esa basura y nada luego vuelvo mira lo que ha salido si queréis ver el vídeo de cómo está saliendo abajo tenéis el directo ese de ahí ¿vale? nos han salido aquí unos billetes nos han salido dos mil pelas y estos dos billetes de mil que están pero como nuevos como recién sacados de el cajero doblados y puestos aquí ya un montón de moneditas billetes de otros sitios marcos alemanes han salido estos móviles de aquí este móvil de ahí esto que es pues no sé un receptor satelital los cargadores del móvil un reloj esto o sea para medir las pulsaciones del corazón y esto ha salido esto de aquí un caladro por ahí fotos cosas que no se lleven para nada aquí son más fotos álbumes de fotos y por aquí tenemos decoración navideña para abrir las botellas ahí abajo hay una máquina de coser y ya no sé si antes lo he enseñado o no pero ahora ha salido otra máquina de coser mini machine aquí hay bombillas unos cuchillos un juego el estratégico eso eso también eso también son fotos esto de aquí cabaña o algo o algo o algo veis tú muy bien pues y aquí unas cuantas cosas que no sirven para nada a mí no me sirven y yo lo tiro esto de aquí y ya voy a seguir con los del directo miren los ahí o sus billetes siempre ha salido esta caja para guardar billetes y después está saliendo un coche para montar un audi 90 y ahora está saliendo como un montón de decoración para el jardín esto es para los que vayan los pajarillos a comer ahí y después está saliendo aquí un montón de cajitas que la verdad que no tienen gran valor vale un euro o dos cada cosa pero en principio lo tiraría si fueran tres o cuatro pero al ser más pues a lo mejor lo puedo vender en un pack entero pero si fuera uno o dos ya se hubiera ido a la basura después ha salido este coche teledirigido y nada ahí voy guardando voy a por más cajas a ver pues después de un rato pensando qué puñeta le está pasando lo que está pasando es que aquí se guardaba un mercadillo y hay pues muchas cositas que veréis en otro vídeo para tenerlo en el mercadillo como esto por ejemplo o eso de ahí son todo cajas con cosas nuevas pero cosas que tampoco valen mucho dinero a mí para vender en el ebay pues no me sirve pero es que está tenemos hasta la carpa del mercadillo esto es una carpa que si una sombrilla que si no sé qué que si la carpa entera para ir directamente al lo mark así que ya solo me queda eso montarme el mercadillo porque son cosas que sirven pero claro hay que tener ganas de levantarse un domingo a las 5 de la mañana y yo no tengo furgoneta para llevar todo esto así que a ver qué hacemos con este marrón un buen marrón iremos informando dios mío aquí ha salido una un módem un juego unos altavoces con una tapa de potencia es bueno que antigua y y esta caja y esta no sé si la me he dicho antes también con cosas dignas de mercado en el mercadillo todo bueno veremos si acaban en el mercado o acaban o lo o acaba o acaba en el cielo de una patada vale yo me interés recuperé los billetes que ahí hay algunas cosas para poder recuperar los billetes que yo creo con las cosas que han salido para recuperar los billetes yo ya estoy tranquilo y el otro igual una patada estaría bien es que como voy a ir con una furgoneta si no tengo un flagoneta habrá que alquilarla vale bueno vamos a ver aquí ha salido un magnífico casco para la sagrada obra aquí ha salido una cámara de vídeo antigua se viene es amante de las sagradas cámaras de vídeo antiguas esta es la segunda que sale hoy ya ahí está digital 8 560 zoom sony que mal está saliendo pues eso mercadillo vamos con más cajas pues nada es la chimbeada que hay el marrón que tengo ahora mira aquí han salido disquetes han salido ratones vintage y han seguido saliendo cosas bueno esto es todo cds han salido todo cosas para vender hasta nuevo una racleta de esas aquí hay lámparas y aquí hay cuerdas es que hay poca luz aquí claro para sujetar todas las los todos y demás del mercado entonces estoy pensando con la cabeza que hacer si tengo porque la idea yo todo esto no me lo puedo llevar al chamizo como no no se puede todo esto para el chamizo no puedo ser entonces a lo mejor me toca alquilar un bicho de estos e intentar venderlo todo junto si puede ser aunque me den 3 euros o 20 y yo llevarme lo que lo que entiendo yo que vale para recuperar los billetes las cámaras los los billetes esas cosas de por ahí recuperar los billetes y ya así que bueno ya han salido cosas buenas pero es que hay que venderlas estas así que si alguien de vosotros quiere venir a Alemania a montar un mercadillo se lo vendo todo y que vaya al mercadillo a vender yo de momento no se que voy a hacer con este marronazo que me ha caído pensaba que el 80% como siempre sería para tirar pero no es para tirar es para tenerlo ahí en una paraeta para venderlo a euro euro y medio así que a ver qué hago voy a pensar pero bueno suscribiros a este canal y ya veréis mirad los directos a ver cómo acaba la historia ¡Gracias!